Oye baby, múntate que nos vamos. Víctor Hernández. Navegando. Oye princesa. Mami, soy yo. El hombre que es suave y con ternura te amo. El que sin pensarlo te mira de frente y te beso. Tú no estás entendiendo. Oye, ese soy yo, ese soy yo. Oye, tú tienes que entender algo. Yo tengo vicio de ti, yo tengo vicio de ti. Tú despiertas en mi deseo. Yo tengo vicio de ti, yo tengo vicio de ti. De tus ojos, de tu boca, de tu cuerpo. Solo un abrazo de ti, un cantito de ti. Sigo bailando hasta morir, mirándote a ti. Oye, lo que te voy a decir es claro. Mami, dame una caricia, solo una primicia. Hago más noticias, yo soy el dueño de la franquicia. El jefe de la milicia, ¿cuál es tu nombre, Leticia? Deja la mentira, me paro al loco en malicia. Un motivo, siento que su palo es llamativo. Yo combino lo de rapero con lo de ejecutivo. Dame un beso de aperitivo, tú eres el objetivo. Tu movimiento nocivo. Yo tengo vicio de ti, yo tengo vicio de ti. Despiertas en mi deseo. Yo tengo vicio de ti, yo tengo vicio de ti. De tus ojos, de tu boca, de tu cuerpo. Solo un abrazo de ti, un cantito de ti. Sigo bailando hasta morir, mirándote a ti. Oye, baby, te tengo una pregunta. Dime si se siente bien. Seguro que sí. Déjate llevar por el pez. Dime si se siente bien. Negra, dime que sí. Tú sabes que yo estoy pasto pa' ti. Dime si se siente bien. Seguro que sí. Déjate llevar por el pez. Tú le dime si se siente bien. Negra, dime que sí. Tú sabes que yo estoy pasto pa' ti. Súbito, me regato, me pongo sato, sato. Vacilo contigo un rato en la esquina de la disco. Enamorada. Oye, tú lo sabes. Mami, soy yo. El hombre que es suave y con ternura te amó. El que es impensable, te mira de frente y te besó. Ese soy yo. Ese soy yo. Yo tengo vicio de ti. Tú despiértase, mierda, serio. Yo tengo vicio de ti. Yo tengo vicio de ti. De tus ojos, de tu boca, de tu piel. Yo tengo vicio de ti, un cantito de ti. Oh, sigo bailando hasta morir, mirándote a ti. Oh, mami, soy yo. El hombre que es suave y con ternura te amó. Doble Uber, sobreviviente, víctor, el nazi. Yandel, Nesty, definitivamente los cuatro fantásticos. Señorita, cuando alguien te tranque la puerta, tú sabes lo que va a pasar aquí, ¿verdad? Nave no identificada. Nave no identificada. Somos los imbéciles. Viajando en la nave Freakless. Nuestra terrestre.